Hola dibujantes, ya es jueves, toca vídeo de dibujo, soy Sara Conache para la gente que entra de nuevo en el canal y hoy os traigo como he coloreado este dibujo de Felicia y he intentado hacerlo solamente con rotuladores low cost he utilizado solamente un Copic nada más para dar lo que son los coloretes pero todo lo demás son rotuladores más baratitos o al menos no tan caros como los Copic y he descubierto una marca nueva que la verdad es que me ha gustado muchísimo es uno de los rotuladores que empleo en este dibujo y quiero que veáis el resultado os dejo con el vídeo, espero que os guste, nos vemos al final bueno acabo de terminar de entintar a Murrigan y a Felicia y voy a empezar a pintar primero a Felicia, esta ya la haré en otro momento y nada, quería demostraros como se puede pintar sin utilizar rotuladores Copic usando simplemente marcas low cost sí que voy a usar un solo Copic pero porque no tengo ningún tono que me vaya bien en otras marcas que va a ser para darle el colorete, todo lo demás va a ser utilizando rotuladores de la marca Tiger Rotuladores de la marca FineColor y unos nuevos rotuladores que he encontrado que son de la tienda Alehop ponen Alehop para diseño creativo, tinta base de alcohol los encontré el otro día, es en estas tiendas, no sé si las conocéis que son como tiendas no sé, tienen un poquito de todo, parece como cosas de regalo y cosas así y es esta que tiene una vaca muy grande en la puerta suelen tener una figura de una vaca pues allí he encontrado estos rotuladores y la verdad es que he comprado 10 para probarlos y son realmente muy buenos bueno, aquí os enseño los colores que yo tengo me gustan mucho porque, por ejemplo, estos son los tonos que tengo de Tiger y en general son colores como muy muy saturados, muy fuertes especialmente estos, incluso estos de aquí son colores que yo no suelo utilizar demasiado en mis ilustraciones entonces al final realmente los que más uso son los que son claritos y en Alehop, quitando este, que es un poco más así potentorro la verdad que todos los demás me han parecido muy útiles otra cosita que os quería comentar sabéis que yo para dibujar con rotuladores de base de alcohol normalmente usaba estas cartas de color pero al final me pasaba que, por ejemplo, cuando iba buscando un color azul determinado pues me ponía aquí a poner una junto a la otra a ver qué tono me gustaba más de azul a ver si se parecían, si no se parecían y al final lo he solucionado cogiendo una libreta bueno, he cogido este archivador de anillas y lo que he hecho ha sido hacer cartas de color que van por tonalidades de hecho hay algunas que están repetidos porque, por ejemplo, estos tonos de verdes grisáceos también lo tengo en la parte de verdes y bueno, aquí ya directamente voy uniendo todos los rotuladores que tengo simplemente para saber cuáles son unos y otros lo que hago es que les pongo delante si tienen una T son Tiger si tienen una A son de Alehop si tienen una F son Fine Color y a los Copic pues simplemente les pongo la graduación suya el número que tienen Copic de esta manera cuando voy a trabajar me resulta muchísimo más fácil escoger los colores porque simplemente me voy viniendo aquí y voy diciendo necesito un tono de azul pues tengo aquí todos los tonos de azul que tengo de todos los rotuladores y bueno, ya lo pongo en modo rápido para que no sea eterno voy a empezar con los colores de Alehop os enseño aquí que tienen una punta como un rotulador normal, dura y la otra biselada voy a utilizar el tono 550 para la parte de la piel más clarita como veis, para darle volumen al pecho a toda la piel lo que voy dejando son partes en blanco que serían como los brillos de la piel así da la sensación como de más volumen sobre todo en el pecho los brazos las piernas también voy a hacer lo mismo como veis el rotulador es maravilloso me gusta muchísimo el color como va soltando la tinta con el alcohol se va como fundiendo como veis lo mejor de estos rotuladores es que no quedan manchas quedan totalmente parecen dibujos digitales lo que tiene el alcohol es que hay veces en que se expande un poquito entonces tenéis que tener mucho cuidado de ir rapidito porque si vais muy despacio va a soltar mucha tinta y se os va a salir de la línea ahí es donde le daba un poquitito de rubor a las mejillas con un Copic es el Copic R20 el tono blush o blush no sé cómo se pronuncia en inglés y bueno aquí ya estoy utilizando para dar las sombras otro rotulador de Alehop que es el 553 si yo tuviera que comprar solamente dos tonos de esta marca empezaría por esos dos 550 y 553 porque ya con ellos podéis empezar a dar lo que son el tono piel color carne que cuando tienes rotuladores de estos normales escolares son los tonos que nunca vas a encontrar en una caja de pues de hobby ni de carioca aquí la sombra intermedia la doy con un fine color el número 173 ya sabéis que a mí normalmente me gusta utilizar tres colores un tono base y dos sombras y el brillo lo dejo simplemente pues eso dejando zonas más claritas para el pelo estoy utilizando otro más de Alehop para las zonas más claras que es el 451 y ya con los fine color empiezo a dar un azul un poquito más oscuro con el tono número 240 y para añadir zonas más oscuritas voy a utilizar el 241 de los colores de fine color estos dos tonos de azul me encantan me parecen súper bonitos y de hecho hasta el momento no he pedido tonos repetidos veis este es el 241 hasta el momento no he pedido ningún tono repetido pero si no soy capaz de pedir recargas porque las encontré en su día y no las he vuelto a ver si las veis por favor pasadme un enlace probablemente cuando se me vayan gastando estos dos colores el 240 y el 241 será de los primeros que pida para para tener más de uno porque los utilizo muchísimo bueno como veis voy construyendo poquito a poco el pelo con el 241 voy haciendo pequeñas sombras ahí se me quería meter Marvel encima del dibujo mis gatos suelen subirse encima de mis dibujos con bastante asiduida me encanta este personaje me encanta Felicia y Morrigan también porque cuando era adolescente nos íbamos todos a casa de un amigo a jugar a la consola y jugábamos muchísimo a este juego Capcom contra Marvel y me encantaba este personaje por cierto saludo a mi amigo Isaías que luego dice que me lo encuentro por la calle y no lo saludo lo siento Isaías a veces voy un poco empanada bueno ahí vais viendo cómo se va construyendo cómo vamos haciendo las líneas y una vez terminado el pelo empiezo a dar sombra a a las partes blancas aquí estoy utilizando un rotulador Fine Color por el 270 como veis voy usando unas veces la punta pequeñita y otras veces la biselada según la precisión que necesite cada cada zona del dibujo a veces me preguntáis dónde hay que dar las sombras y simplemente es decidir de qué lado viene la luz y poner las sombras en el lado contrario en este caso la luz vendría como desde arriba a la izquierda con lo cual todas las sombras van a ir en la parte derecha y como hacia abajo para las partes rosas de nuevo utilizo un Ale Hop el número 483 que el tapón parece lila pero no es rosa y le pongo las partes más oscuritas con el Tiger número 51 y listo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido de ayuda como veis los Ale Hop van súper bien y con los Fine Color ya sabéis que estoy encantada así que nada sigo buscando nuevas alternativas para no gastarnos tantísimo dinero en materiales si os ha gustado pulgar arriba no olvidéis suscribiros y nos vemos en este canal y en el otro que hoy he subido un vídeo enseñando mis tatuajes un besote y nos vemos el jueves que viene chao y nos vemos en el último vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!